Este, los dos firmas tienen lesiones básicas en común, vamos a ver, ¿qué es la retinopomía de México? Primero, la diabetes, como ustedes saben, en el transcurso de los años va a producir una serie de complicaciones, complicaciones tardías que van a filtrar diferentes órganos, diferentes órganos y dentro de ellos los ojos, ¿no? Y en los ojos también va a producir una serie de problemas, por ejemplo, una catarata que puede ser una subcapsular posterior, puede ser un coma, pero lo que nos trae ahora el tema es la retinopatía diabética. ¿Qué cosa es la retinopatía diabética? Es una micro-anfirmatía, ¿no? Es la principal causa de ceguera entre los 20 y 64 años en los Estados Unidos. Es la complicación más común del paciente con el diagnosticado de diabetes tipo 2. Ahora, si ustedes saben, si por ejemplo somos diabético juvenil, de hecho va a ser más agresiva esta retinopatía, de hecho va a ser más acelerada y tiene mayor probabilidad de llegar a la ceguera. 85% se presenta, presenta retinopatía después de los 30 años de haberse hecho el diagnóstico de diabetes. En pacientes de edad avanzada, la más frecuente es la retinopatía no proliferativa. Pacientes más jóvenes van a llegar a la retinopatía proliferativa, que es la que causa ceguera. La diabetes tipo 1, entonces, es la que tiene mayor riesgo. 10 a 18% de los pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa, al cabo de 10 años, progresan a una proliferativa. Cuando hablamos de proliferativa, estamos hablando de pacientes que ya están presentando neovascularización y esos neovasos, que son anómalos, sangran y producen ceguera. Entonces, hay una relación entre el tiempo de evolución y el factor de riesgo. Por ejemplo, si mi paciente tiene 5 años, probablemente no le encuentre ningún grado de retinopatía. Pero ya desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer el control anual. Si ya tiene 10 años, habrá un 71% de probabilidades. Si tiene más de 30 años, el 90% va a presentar retinopatía, algún grado de retinopatía. De ellos, el 30% retinopatía diabética proliferativa. Ahora, hay una serie de factores de riesgo. Ustedes ya lo saben. Yo me imagino desde Medicina de la Cineología y cuál es el factor de riesgo principal para nosotros. Es la parte de la glucosa o de la hemoglobina glicosilada. Si tiene un buen control metabólico, las lesiones van a revertir. Si hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, también vamos a poder controlar a nuestro paciente y evitar que evolucione a una ceguera. Entonces, un control estricto de la glicemia hace que haya un 75% de reducción en el riesgo de desarrollar una retinopatía significativa. Entonces, el adecuado control de la glicemia, sobre todo de la hemoglobina glicosilada, va a reducir las complicaciones. ¿Cuál es la patogénesis? Ustedes primero tienen que ver las estructuras de los capilares. Ustedes van a ver acá las células endoteliales, la membrana basal y los pericinos. Como es una microangiopatía, va a alterar estas estructuras, se van a lesionar estas estructuras. Y esto va a causar que la hiperglicemia, por se, va a activar vías metabólicas. Vías metabólicas como la aldosa reductasa, la vía de sorbitol. No vamos a entrar en ese tema, pero el problema es que produce, o esto da lugar a que haya la producción de factores angiogénicos. Entonces, estos factores angiogénicos hacen que se comiencen a producir vasos anómalos, ¿no? O sea, haya anomalías microvasculares y al ser anómalos son frágiles, sangran. Y si nosotros, o sea, si afecta la zona de la mejor visión, que es por ejemplo la mácula, de hecho, pues va a bajar la visión. Si esta hemorragia no desaparece o persiste o nuestro paciente sigue progresando, no va a llegar a la celida. Entonces, en el lecho capilar se produce la microgepatía. Hay un engrosamiento de la membrana basal, hay una disrupción de las uniones intercelulares, de las células arteriales, y también se va a producir lesiones a nivel de los pericitos. En los pericitos, en los pericitos hay una pérdida de pericitos y esto da lugar, y esto se va a observar como dilataciones aculares con una facilidad para sangrar y producir hemorragias. La membrana basal se vuelve disfuncionante, que significa que va a haber un aumento de la permeabilidad y la ruptura de las uniones intercelulares. Esta disrupción o ruptura de las uniones intercelulares va a dar lugar a la extravasación del contenido intravascular. ¿Cuáles son las lesiones básicas? Estas lesiones básicas, muchas de ellas se van a repetir en la retinopatía hipotensiva. En la lesión básica, primero tenemos la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Entonces, empezamos. La no proliferativa, la primera lesión que nosotros debemos ver en un paciente diabético, son los microanebrismas. Los microanebrismas los vamos a ver como puntos rojos, redondos, pequeños, que van de 15 a 125 micras. Si nuestro paciente tiene 8 o 10 años de evolución y todavía no observamos ninguna lesión, o vemos quizás un puntito rojo, entonces nosotros podemos decir, ya desde ahí podemos estar pensando que tiene microanebrismas. Entonces, hay un examen auxiliar que es la angiofloresinografía que nos va a dibujar todos esos microanebrismas que son tan pequeños y que no son visibles al ojo en el momento que hacemos una oftalmoscopía directa o indirecta. Son más frecuentes en el capilar venoso, es la primera alteración vascular visible, pueden causar edemas de retina, favorecen exudados y la lesión se encuentra sobre todo en la capa nuclear interna, pero puede estar a cualquier nivel. Entonces, acá ustedes pueden observar, son puntos rojos redondeados, son dilataciones, que se encuentran, como les dije, en cualquier nivel del espesor retiniano, y que cuando son un poco más grandes, nosotros tenemos que saber diferenciarlos de las hemorragias profundas. Acá ustedes ven cortes histológicos, las dilataciones articulares de los microanebrismas. Acá podemos observar, por ejemplo, podemos ver algunos puntos rojos, pero a veces pasan desapercibidos en el examen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos este examen, que es la angiofloresinografía. Colocamos al paciente por vía endovenosa, floreceína endovenosa, y va a tejer todo el árbol vascular, va a hacer fluorescencia. Entonces, si nosotros podemos ver 3, 4 puntitos que pensamos que es microanebrismas, cuando hacemos la angio, vamos a observar, miren, toda la cantidad de imágenes hiperfluorescentes, imágenes que se observan como puntos blancos, que se uno lo denomina imágenes hiperfluorescentes correspondientes a microanebrismas. Las hemorragias intrarretinianas pueden ser superficiales y profundas. Esas también las podemos ver en la retinomatía hipertensiva. Es la ruptura de un microanebrisma a nivel capilar o venular. Esta, por ejemplo, es una hemorragia superficial. ¿Por qué superficial? Porque tiene esta característica de ser alargada, como brochazos, o que nosotros también le llamamos hemorragias en llama. ¿A qué nivel se encuentra? A nivel de la capa de fibras nerviosas. ¿Por qué? Acuérdense que acá está el nervio óptico, acá está la zona macular, y las fibras nerviosas forman como dos amos. ¿No es cierto? Entonces, ahí se produce la hemorragia y por eso se ve como una hemorragia en llama o como brochazos. Estas pueden absorberse y pueden desaparecer. Siempre y cuando nosotros las detectemos a tiempo, controlemos glicemia, mientras no nos afecte la mácula, entonces podemos estar un poco más tranquilos. Profundas. Las hemorragias profundas tenemos que son un poco más redondas, más redondeadas, de bordes irregulares, son rojas, pero también pueden tener el tamaño de los microneurismos. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? Los vamos a diferenciar también con la angiofluores e inografía. Por ejemplo, si nosotros vemos un punto rojo, ¿no? Un punto rojo, decimos, o es un microneurisma o es una hemorragia, cuando son prácticamente casi del mismo tamaño. Entonces, hacemos la angio y vemos que las hemorragias profundas dan imágenes radio opacas, o sea, puntos negros. En cambio, con los microneurismos veíamos puntitos blaquitos radiolúcidos. ¿Dónde está la lesión? A nivel de la flexiforme externa y de la nuclear interna. Acá ustedes pueden observar microneurismos, ¿no? Que son imágenes hiperfluorescentes, mientras que las hemorragias profundas se ven como imágenes hipofluorescentes. Los exudados duros. Los exudados duros son depósitos de lípidos y de hipoproteínas. Son manchas de color blanco-marilletas, de bordes definidos y que tienen una predilección por la mácula. ¿Cuál es el motivo? No sabemos. Están aislados, pueden estar agrupados. Dan lugar a la famosa estrella macular en el paciente diabético. También la lesión está a nivel de la flexiforme externa y la nuclear interna. Acá ustedes pueden observar exudados duros, ¿no? Este tipo de hemorragia es una hemorragia profunda, ¿no? Y acá como que se están absorbiendo las hemorragias superficiales en brochazos. Los exudados duros tienen predilección, hemos dicho, por la mácula. Pero los exudados duros, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Estas lesiones blanco-marilletas, pero cuando hacemos la angioflorecinografía, no se van a observar. No se van a observar. Entonces, esto nos habla de exudados duros. Los exudados blandos, mal llamados exudados blandos, porque en realidad son zonas de isquemia, son aquellas que tienen bordes imprecisos, son blanquecinos, ¿no? Y suelen ser zonas de microinfarctos en la capa de células nerviosas retinales. Acá ustedes pueden observar. A ver, Enix. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Qué cosa es lo que encuentras ahí? Marco Álvarez y Estefano Andrés. A ver, ¿qué dicen? A ver, por favor. ¿Qué les parece, qué lesiones encontramos acá? ¿Cómo se llaman estas acá? Acuérdense que acá está el nervio óptico, ¿no es cierto? ¿Es nasal o temporal? Nasal. Entonces, a este lado está la zona macular. Y hemos dicho que los exudados, ¿qué tipo de exudados tienen predilección por la mácula? Los exudados duros. ¿Ya? Este de acá sí es un exudado algodonoso, es zona de isquemia, acuérdense. Y este de acá, ¿qué tipo de hemorragias es? Richard Anikana. ¿Qué tipo de hemorragias es Richard? Profundas. Acá, por ejemplo, ustedes van a poder ver exudados algodonosos, hemorragias profundas, exudados duros, ¿no? Acá igual, hemorragias profundas, ¿no? Estos son, estos del caso, exudados duros, que tienen los bordes más definidos. Los que no se ven, por eso dicen algodonosos, porque tienen bordes difusos, son zonas de isquemia. Igual acá. Eso es para que se quede grabada la imagen. Hay otra lesión básica que se llama rosario venoso. O sea, son zonas, las víndulas, las víndulas tienen un calibre irregular, son zonas de dilatación y de estenosis, ¿no? Entonces, esto, una vez que nosotros encontramos en el paciente, acuérdense que está la papila, ¿no es cierto? La papila, el nervio óptico, el psicólogo que ustedes quieran, y salen arcadas, ¿no es cierto? Arcadas vasculares, ¿sí? ¿Se ubican? Entonces hay arcadas vasculares, este, nasales superior, temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Entonces, van recorriendo, o sea, formas arcadas y va el vaso y la, o sea, la arteria y la vena, ¿no es cierto? Entonces, estas venas comienzan a tener esta zona, esta forma arrosareada. Cuando nosotros observamos esto, ya nosotros estamos pensando que va a haber una mala progresión, o sea, la probabilidad más bien de progresar a una retinopatía diabética proliferativa. Después vamos a ver cómo es que vamos a clasificar, cómo es que vamos a clasificar nuestra retinopatía diabética. Miren, por ejemplo, acá, esta es una retinografía. Miren la vena, cómo hay zonas de dilatación y zonas de estenosis. Entonces, ya, con solamente ver esto, nosotros ya debemos pensar que nuestro paciente va a progresar a una no proliferativa si no lo controlamos. Miren acá, esta es la arteria, que es más delgada, esta es la vena, que tiene zonas de dilatación y de estenosis. Si hacemos la angio-progresindografía, miren cómo están las venas dilatadas y con zonas de estenosis. Este ya está mucho más avanzado. Miren acá, venas, zonas de estenosis, zonas de dilatación. A ver, Marilín, Apaco y Wesley Arteaga. Wesley, me va a ayudar. Marilín, Apaco, no ha venido. Nicolás, Nicolás Alexis. Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Está viniendo. No ha venido. ¿Qué les parece esta lesión esta? A ver, ¿qué me dice? Descríbanlo, descríbanlo, porque así les van a tomar en el examen, no les van a poner probablemente en la venas. Microneurismas, que son estos puntos hiperfluorescentes, ¿no es cierto? El rosario venoso, si nosotros vemos esto, hemorragias de qué tipo, profundas, ¿no es cierto? Si fueran microneurismas, se ven como puntos hiperfluorescentes. Estas hemorragias profundas corresponden a estas zonas hipofluorescentes. Hay otras anomalías, otras lesiones que son las anomalías microvasculares intrarretiniales, que son comunicaciones arteriovenosas patológicas, ¿no? Como acá ustedes pueden observar, ¿no? Estas de acá, estas anomalías microvasculares se dan en respuesta a una isquemia retinal focal. O sea, esos vasos anómalos en realidad son frágiles, se rompen, y eso es producto de que hay zonas de isquemia y se producen estas, la retina trata de sacar oxígeno donde sea. Entonces, estas se van a encontrar ¿dónde? En zonas de no perfusión, capilar o arteriolar, tienen el tamaño más o menos de 31 micras, y solamente ya verlas, indica una rápida evolución a formas proliferativas. Entonces, acá lo que ustedes tienen que sacar, acá por ejemplo también pueden ver, ¿no? Anomalías microvasculares intrarretinianas. Acá lo ven en el cuadro más ampliado. O sea, lo que hay que hacer nosotros ya desde el ser humano, desde que ya tenemos familiares diabéticos, es concientizarlos, porque si no, vamos a tener ciegos. O sea, concientizar que el control metabólico, o sea, la glicemia, aparte de los otros factores de riesgo, el control de la glicemia, sobre todo la hemoglobina glicosilada, es importante. Al paciente hay que concientizarlo que tiene que ir al oftalmólogo cada año para su evaluación, ¿no? Si no, tenemos que concientizarlo que tiene que llevar una dieta, que tiene que cumplir con su medicación. El problema es que estamos viendo, por ejemplo, mucha gente joven, diabética, entonces tienen todavía pues, y ahora me parece que la esperanza de vida ha aumentado, porque tenemos personas que están llegando pues a los noventa y tantos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace dos días nos llega un paciente, le llega en la tarde, tiene cincuenta y cinco años. Es una señora de cincuenta y cinco años, ciega. Bueno, ella pone mil excusas, por qué no se ha controlado, por qué esto, por qué lo otro. En realidad, la parte económica manda mucho, ¿no? Manda mucho. Nosotros tenemos la suerte, nosotros, porque ustedes están en una universidad particular, tenemos la suerte de tener los medios, pero hay muchas personas que no. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda nosotros hacer? Porque estudiamos por vocación, ¿no? O sea, hay que concientizarlo al paciente desde donde estemos, desde nuestro serún, desde nuestro internado, que tiene que, el diabético tiene que cuidarse. Mientras no duele, nadie se cuida, esa es la verdad. Todos lo hacemos y peor los médicos. Bueno, el valor predictivo. O sea, una vez que nosotros encontremos arrosareamiento venoso o una severidad que exige de hemorragias o micronegurismas o anomalías microvasculares intrarretinianas, todos estos son signos precursores de neovascularización. Significa que nuestro paciente no está controlando, no está cumpliendo dieta, no está cumpliendo tratamiento. Entonces, acá ustedes pueden ver, nuevamente miren, acá se ve mejor el arrosareamiento venoso, las anomalías microvasculares intrarretinianas, que hemos dicho que son comunicaciones arteriovenosas patológicas, exudados duros, hemorragias profundas. O sea, todo esto va a ocurrir si nosotros no lo concientizamos también al paciente de que tiene que ir al oftalmólogo. A medida de que avanza la retinopatía, más estrecho tiene que ser nuestro seguimiento. O sea, ya no va a ser al año, sino a los seis meses o a los tres meses. Eso lo vamos a dar después. La clasificación es no proliferativa y proliferativa. La proliferativa es, la no proliferativa tiene cuatro grados, leve, moderada, severa. La leve es la que nosotros encontramos, micronebrismas, exudados duros, exudados blandos y hemorragias. Como por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos micronebrismas, tenemos exudados duros y hemorragias que pueden ser profundas. Una vez que nosotros tenemos esto, o sea, encontramos esto, decimos es leve, pero si nosotros encontramos ya arrosareamiento venoso, decimos que es moderada. O sea, todo lo anterior más arrosareamiento venoso. Pasa, transcurre el tiempo y nuestro paciente no se cuida. Entonces, tenemos la regla del 4-2-1. O sea, si encontramos hemorragias severas en los cuatro cuadrantes, ya decimos que es severa. Si encontramos arrosareamiento venoso en dos cuadrantes, o sea, lo dividimos en cuatro cuadrantes, ¿no? Vertical, horizontal, y vemos arrosareamiento venoso en dos cuadrantes, decimos severa. Si encontramos anomalías microvasculares intrarretinales en un solo cuadrante, también decimos que es severa. Muy severa es cuando vamos a encontrar dos de estos tres diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar, esta ya es muy severa porque encontramos hemorragias en los cuatro cuadrantes, ¿no? Encontramos arrosareamiento en los dos cuadrantes, ya decimos que es muy severa. La proliferativa afecta al 10, del 5 al 10% de la población diabética, ¿no? Y los que son insulino dependientes son los que tienen mayor riesgo porque son más jóvenes, también llegan a la retinopatía diabética proliferativa. 60% después de los 30 años de diagnosticado la diabetes va a llegar a una proliferativa. ¿Cuáles son los factores de riesgo de pérdida visual en la retinopatía diabética proliferativa? Es la presencia de neovazos, la localización, la severidad y la presencia de hemorragias. No es lo mismo que yo tenga neovazos en la vagina periférica que yo tenga neovazos en la papila o cerca a la mácula, ¿no? O que esas hemorragias también sean periféricas y no centrales. Acuérdense que la zona de la mejor misión es la mácula. La retinopatía diabética proliferativa puede ser sin características y con características de alto riesgo. Las que nos interesan son las de alto riesgo porque esto significa que nosotros tenemos que panfoto-coagularlo al paciente. O sea, significa que tenemos que tener 3 o 4 de estos factores de riesgo para usar el láser argón. Entonces, la retinopatía proliferativa se va a caracterizar por la presencia de neovascularización, hemorragias que pueden ser pre-retinales o vitrias, proliferación fibrosa y desprendimiento de retina. La neovascularización, solamente ya ver neovascularización es un factor de pérdida visual severa. Generalmente estos vasos son pre-retinales pero tienden a extenderse al vitrio vortical. Una vez que están en el vitrio, si hay tracción, generalmente son frágiles, se rompen, sangran y producen el famoso no vitrio. Ahora, esta neovascularización puede ser a nivel del disco o puede ser a nivel retinal. Acá, por ejemplo, esto es una neovascularización del disco, una neovascularización retinal. Son vasos anómalos que sangran y que producen disminución de la agudeza visual. La proliferación fibrosa es un tejido glial y fibroso, ¿no? Parece una membrana blanca, no es móvil, no es móvil, es muy gruesa, que se encuentra a nivel del vitrio posterior y de la membrana limitante interna. Acá ustedes también pueden ver la proliferación fibrosa. El problema es que esta proliferación fibrosa se va a anclar en la retina y cuando se contrae, cuando se contrae, va a traccionar a la retina y va a producir desprendimiento, desprendimiento, o sea, para contraerse, esos vasos sangran, se producen hemorragias, pero si se sigue contraiendo puede producir desprendimiento de la retina. Las hemorragias pre-retinales se van a presentar y estas están a nivel de la retina y la hialoides posterior. Tienen esta forma, la forma navicular donde hay un, digamos, hay un nivel superior recto horizontal y la parte inferior que delimita la adherencia vitrioretiniana. No me permite ver los vasos de la retina, o sea, está delante de los vasos, entonces no voy a poder ver los vasos retinales. Esta es la hemorragia vítrea, que ya les dije que es por la contracción del vítreo, ¿no? Esto disminuye la visión. Hay pacientes que vienen que no saben que son diabéticos, dicen, me desperté y hoy no veo. Lo primero que hay que preguntarle es diabético, a muchos saben que son diabéticos, otros no saben. Lo primero que hay que pensar es eso, ¿no? Para eso entonces es un fondo de ojo. El desprendimiento de la retina traccional, que es más frecuente, como les dije, cuando hay una gran proliferación fibrosa y que ejerce tracciones anteromosteriores o tangenciales. Esto de acá, por ejemplo, ya se desprendió la retina. El problema de esto es que toda la retina se vuelve isquémica. Y esta foto es solamente para mencionarles que el glaucoma neovascular es un tipo de glaucoma que se presenta en el diabético. Es difícil de tratar. Ahora, hay una lesión que es el edema macular. El edema macular se puede presentar en cualquier nivel de la retinopatía. Es una hiperpermeabilidad de los capilares retinianos, ¿no? Bueno, acuérdense que las lesiones están generalmente entre la plesiforme externa y la nuclear interna. Los exudados, las hemorragias, están a este nivel. Solamente las hemorragias en llamas están a nivel de las fibras nerviosas neuroarginales. El edema macular, cuando nosotros vemos a nuestro paciente, lo evaluamos, debemos fijarnos si la mácula está tomada o no. Entonces decimos, sin edema, con edema. Si está con edema, tenemos que ver si esta incluye la fobia, ¿no? Si incluye la fobia, si hay disminución de la agudeza visual, porque esto da lugar a que nosotros hagamos un tratamiento con láser. Entonces, hay un edema que es clínicamente significativo, que, bueno, en este caso es solamente mencionarles que, por ejemplo, si este edema está dentro de las 500 micras o menos de las 500 micras del centro de la fobia, de hecho, va a afectar la agudeza visual periférica o central. La mácula, ¿qué visión da? Central. Central. Entonces, nuestro paciente no, por ejemplo, lo va a ver al doctor, pero no le va a ver la cara, sino va a ver el resto de, o sea, toda la periferia. Entonces, eso es un edema clínicamente significativo. Y eso requiere de un tratamiento láser que se llama inregille. Cuando no es clínicamente significativo, vamos evaluando, vamos viendo cómo va el paciente, se puede aplicar láser, ¿no? Pero dentro del tratamiento, quería mencionarles que es lo que se está utilizando ahora. Bueno, uno es el láser, el otro es farmacológico y por último quirúrgico, dependiendo del grado de retinopatía. Cuando hablamos del láser, hablamos de un láser argón, que lo que hace es estabilizar la retinopatía. Va a prevenir la pérdida visual severa, pero siempre y cuando hagamos un diagnóstico lo más precoz posible, ¿no? O sea, cuando ya veamos neovasos, inmediatamente mandarlo al retinólogo. Hay que aclarar al paciente que no es para recuperar la agudeza visual, es para prevenir que la pérdida progrese, la pérdida visual progrese. Usamos la cibergón, ¿no? Y en quien está indicado, en la retinopatía diabética proliferativa, hacemos una panfotocobulación, lo que hacemos al fotocoagular, vamos a reducir la isquemia, que se origina por el cierre capilar en las capas internas, y esto va a facilitar, ¿qué cosa? La involución de los neovasos. En que el paciente también con edema macular clínicamente significativo, también vamos a usar el láser, pero es un láser que nosotros llamamos en rejilla. Este es el procedimiento, pero que se ha realizado en una a tres sesiones, se hacen unos mil a dos mil disparos, no se hace en una sola sesión, porque también produce inflamación, produce dolor, ¿no? Disminuye el riesgo de pérdida visual severa en el 50% de los pacientes que presentan retinopatía diabética proliferativa, pero acuérdense que no estamos quemando solamente neovasos, no estamos quemando solamente retina, sino estamos quemando también retina normal. Entonces, hay una disminución también de la visión nocturna, hay una disminución del campo visual periférico y ocasionalmente una disminución de la visión central. O sea, hay que ofrecerle al paciente lo que realmente se le va a poder dar, brindar, que es que no progrese, pero si tenemos un paciente con una diabetes que no se controla rápidamente, con una diabetes que tiende a progresar por más que esté con medicación, de hecho, pues la pérdida visual va a ser progresiva. Entonces, al paciente hay que ir también preparándolo hasta psicológicamente. Tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico podemos usar corticoides que lo que hacen es estabilizar la barrera hematorretinal. Ellos, lo que hacen los corticoides es inhibir los factores angiogénicos, ¿no? Entonces, al inhibir estos factores, al inhibir los factores, perdón, angiogénicos, o sea, son anti-angiogénesis, va a dar lugar a que no haya de la proliferación ni migración de células endoteliales, o sea, va a disminuir la neovascularización. Pero lo que se está usando actualmente son las sustancias inhibidoras de la angiogénesis y de la permeabilidad, que son los anti-VEF, ¿no? Estas son sustancias que bloquean el factor de crecimiento endotelial muscular. Lo más conocido que tenemos ahora es el abastín. El abastín se va a administrar vía parts plana en el vitreo, ¿no? Con una perica de tuberculina y este de acá es el bebasizumab, que es el abastín, lo que se está usando más frecuentemente. ¿Qué es lo que hace? Va a disminuir, por ejemplo, si tenemos un edema macular, va a disminuir el grosor macular, va a disminuir el edema y, por lo tanto, ¿qué nos va a permitir? Usar menos cantidad de láser. O sea, eso es lo que también tratamos de evitar, usar menos cantidad o menos necesidad de fotopobulación. Esto es lo que hace, si tenemos suerte, y si tiene suerte el paciente, mejor dicho, vamos a hacer que haya una disminución de la neovascularización y si tenemos más suerte todavía, la desaparición. ¿Cuándo vamos a usar una vitrectomía? Una vitrectomía la vamos a usar, por ejemplo, cuando haya presencia de tejido fibroso, cuando haya riesgo de rendimiento de la retina. También se utiliza un hidrófago que ingresa por vía parz plana. Vamos a usarlo también en las hemorragias vítreas que no permiten, es tan densa la hemorragia que no permite ver la retina y, por ende, no permite hacer una parfotopobulación. Entonces, indicaciones, hemorragia vítrea, proliferación fibrovascular, adherencias vitrioretinianas para evitar el desprendimiento de retina y el edema macular. Cuando estamos frente a una retinopatía diabética no proliferativa y es leve, la revisión es cada año. Cuando es moderada, cada seis meses. Cuando es severa, es cada tres meses. Pero si ya estamos con un paciente con una retinopatía proliferativa temprana y severa, va a ser cada dos a tres semanas. O sea, tiene que ser más estrecho. En realidad, acá el trabajo puede ser del internista, del endocrinólogo y del oftalmólogo. Esta es una retinopatía diabética no proliferativa, presencia de hemorragias, algunos puntitos, no sé si lo logran ver, que son microneurismas.